...de Ventarrón, azotó a una comunidad rural conocida como Los Cimarrones. Esto fue en Los Hobos, mírenlo allá. ¡Wow! Impresionante. Dios mío, Los Hobos, distrito municipal de Matalayaya, que pertenece, ¿verdad?, al municipio de Las Matas de Farfán. Las Matas de Farfán, como todos sabemos, en la provincia de San Juan de La Maguana, donde hasta el momento se reportó, señoras, señores, una persona muerta, varias viviendas destruidas, pero es fuerte, ¿eh? La persona muerta es una mujer de nacionalidad haitiana, no ha sido identificada por las autoridades, 16 viviendas destruidas por este Ventarrón.